Sí, han hackeado mi cuenta en Instagram y han estado pidiendo dinero a mis contactos. Bueno, han escrito amigos conocidos con los que yo suelo escribirme y bueno, un par de amigas han caído en la estafa, no han dudado en depositar el dinero y luego me han avisado y yo me he dado cuenta que, bueno, están pidiendo dinero. ¿Cuánto estarían pidiendo? Normalmente a la mayoría de los que están escribiendo, 1,500. 1,500 bolivianos. ¿Y ustedes confiaron? ¿Ustedes son las amigas? Sí, soy una amiga y justamente recibí hoy día por la tarde el mensaje desde la cuenta de mi amiga. Entonces, claro, como prácticamente somos muy buenas amigas y dices, bueno, estás necesitando y además era como que todo el lenguaje como habla ella era muy parecido al de siempre. Entonces era así como que, por favor, préstame hasta el día martes y te voy a devolver. Entonces es como que no dudas, ¿no? En pocos segundos, ¿ustedes confiaron? ¿Qué les dijo? ¿Por qué no tenía su cuenta habilitada? ¿Qué pasó? Claro, hemos confiado porque la charla era muy familiar. O sea, no había manera de saber que no era ella, ¿no? Y, o sea, bueno, no me dijo que tenía la cuenta bloqueada, que necesitaba el dinero y que hasta el martes me devolvía la plata. Ellos ya han realizado la denuncia pertinente, ya se han identificado también las dos cuentas que son de personas distintas y obviamente ellas están ya realizando la denuncia pertinente y la recomendación a la población es tener cuidado con las redes sociales, cambiar periódicamente las contraseñas de nuestras cuentas personales para evitar este tipo de estafas que se realizan a través de las redes sociales.